Una son de cal y otra al sol y arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena ¡Ay, todo lo leo! Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríes si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo ¡Ay! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! Hay todos los leones Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena ¡Ay, todo lo leo! ¡Chao, chao, chao! Gracias por ver el video.